¿Qué es la Asociación Española del Síndrome de Prader-Bili? ¿Qué es la Asociación Española del Síndrome de Prader-Bili? La verdad es que es uno de esos días en los que uno se siente satisfecho de ser alcalde al impulsar algo que de verdad es útil para algunos vecinos nuestros. ¿Es un local que está a pie de calle? Está en la parte baja de un edificio y por eso van a poder hacer esa pequeña residencia porque ellos no tienen recursos para construir un edificio en suelo público. Estaban buscando algo de estas características, algo que les permitiera con no mucho dinero hacer una pequeña residencia para algunas personas y que fuese accesible y que no tuviese grandes requerimientos técnicos para poder rehabilitarla. Es un local que está abierto a pie de calle y que la comunidad de materiales lo ha visto bueno, porque esto es un centro sociosanitario y por tanto ellos tienen la financiación de otras administraciones y van a poder ejecutar la obra y sacar este proyecto adelante. El presidente del Partido Popular va a recubrir judicialmente el cobro de la tasa de basuras a las pymes y negocios porque dice que se ha cobrado de manera íntegra durante el año 2020 cuando han estado varios meses cerrados, por lo cual si no se ha prestado servicio, dice que es ilegal ese fondo. Bueno, a ver, es que el servicio se ha seguido prestando, es decir, los camiones de basura han pasado todos los días a recoger la basura, la doméstica y la industrial. Realmente una administración local no sabe exactamente qué empresas han cerrado o no han cerrado, quién ha tenido a sus trabajadores inerte y quién no. Entonces, la verdad que en la regulación de esa tasa de basura industrial no está establecida esta posibilidad y, por tanto, estamos obligados a emitir el recibo completo. En cualquier caso, evidentemente cualquiera puede recurrir a los juzgados y nosotros estaremos también acatando cualquier tipo de decisión judicial. Ya digo que no tenemos posibilidad desde el punto de vista administrativo para cambiar o inventarnos nada que no estuviese ya previsto en la ordenanza. Y, por tanto, es que no se ha podido técnicamente hacer. Y, en cualquier caso, también luego hay un problema también de sentido práctico y es que es muy difícil saber qué industrias han cerrado, cuáles no. Ya digo que el servicio se ha seguido prestando diariamente porque era uno de esos servicios esenciales para los ciudadanos y para las empresas y, por tanto, nunca se ha interrumpido. La verdad que ocurre judicialmente, desde el Partido Popular, se hablaba primero de alternaría administrativa, de reclamación administrativa y luego, si no se resolvía o se resolvía, judicialmente. Bueno, pues están en su derecho, ya digo. Es que estos meses pasados, estos años pasados, hemos visto muchísimas iniciativas de ayuntamientos que lo que planteaban son reducciones de tasas, cambio de impuestos. Pero luego, en la práctica, casi ninguno lo hemos podido hacer porque, claro, es que el problema es que los impuestos están regulados estatalmente, las tasas las regulamos los ayuntamientos, pero que hay que acatar las ordenanzas municipales que cada uno tiene ya aprobadas, es decir, no se pueden cambiar sobre la marcha. Y, por tanto, a pesar de que uno tuviese la voluntad o el deseo de reducirlas, cambiarlas, modificarlas, sobre la marcha no se pueden hacer porque las tasas se aprueban. En este caso, la tasa de basura industrial entra en vigor el 1 de enero del año en curso y tiene validez hasta el 31 de diciembre. Es decir, durante el año no se pueden cambiar las cosas porque existe un padrón ya elaborado que se aprueba con fecha 1 de enero. Es decir, que, bueno, una cosa es la voluntad política y otra cosa es que legalmente se puedan realizar ese tipo de cambios que nos hubiese gustado hacer. Bueno, una de las funciones que va a presentar el PP es sobre el sector empresarial de Leganes, sobre autónomos y pymes. Y, bueno, reclaman las ayudas de quienes el sector está con la voluntad de Leganes. ¿Y dónde se llevará a cabo una medida de ayuda social? A ver, es que hay tres niveles de Administraciones en España, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y la verdad es que llama la atención que justo la Comunidad de Madrid, que es la única comunidad autónoma que no ha puesto en marcha ninguna ayuda, bueno, pues sea el Partido Popular el que pide ayudas al ayuntamiento. En fin, yo creo que es una medida, una actuación puramente política. Los ayuntamientos tenemos las competencias que tenemos y entre nuestras competencias hay algunas que no podemos hacer, que a pesar de que nos hubiese gustado, es difícil hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues obras de rehabilitación en polígonos industriales, obras de rehabilitación en todas las calles y ejes comerciales. Y esas cosas que sí que son de nuestra competencia, pues las vamos a poner en marcha con un importe de inversión de 30 millones de euros. Hay otras cosas que, bueno, que suenan por ahí, que son muy bien, me parecen oportunas, pero que a lo mejor tiene que hacer la Comunidad Autónoma de Madrid, que es quien tiene competencias en empleo, en economía. Es decir, los ayuntamientos somos un tipo de Administración que tenemos unas competencias más reducidas. El peso en cuanto a la gestión pública está en las comunidades autónomas. El 50% de gasto público se ejecuta en las comunidades autónomas, el 37% en el Estado y el 13% en los ayuntamientos. A los ayuntamientos nos piden de todo, porque somos la Administración más cercana, pero somos los que menos recursos tenemos. Entonces, a ver, quien tiene que ejecutar el gasto público son aquellos que tienen más recursos. Y, además, lo sensato es que aquellas Administraciones que son las que han cerrado negocios o impedido que algunos negocios puedan desarrollarse con normalidad, porque ha habido restricción de horarios, sean esas mismas Administraciones las que pongan encima de la mesa las ayudas. Es decir, si es la Comunidad Autónoma de Madrid o el Estado los que han tenido horarios restringidos en algunos negocios o han prohibido la celebración, los desarrollos con normalidad de algunos negocios, tendrá que ser esa misma Administración la que ponga medidas de apoyo económico a esas empresas. Lo que no se puede, entiendo yo, es que la Comunidad de Madrid sea la que cierra un negocio, obliga a cerrar un negocio, pero luego tenga que ser otra Administración la que ayude económicamente a ese negocio. Hay que exigir responsabilidad a los gobernantes. Si el que sea, el Estado o la Comunidad de Madrid ha impedido, no sé, por ejemplo, que un cine funcione con normalidad, pues tendrá que ser esa misma Administración la que le proporcione ayudas económicas. Este ayuntamiento no ha cerrado ningún negocio, ni ha fijado horarios de cierre porque no tenemos competencias, ni hemos establecido aforos en ningún establecimiento porque no tenemos competencias. Entonces, claro, difícilmente vamos a poder paliar ese tipo de merma económica de ese tipo de negocios. Alcalde, ya hay primera reunión de la gestora del PSOE de Madrid. ¿Se barajan ya nombres para su instituto como portavoz del grupo? No, todavía no hemos abordado ese tipo de cosas. ¿Alguna novedad respecto a la reunión de la República? No, nada. Se hemos dedicado un poco a lo inmediato, a lo urgente. Y la verdad es que todavía, a ver, la Asamblea de Madrid todavía ni se ha constituido. Es decir, que llevo unos plazos, un proceso, todavía yo creo, y un par de semanas prácticamente hasta que tomen posesión las señoras diputadas y señores diputados. Y ya será… Llegado ese momento, será cuando haya que elegir portavoz. Todavía no hemos hablado de eso. Desde la Comunidad de Madrid se anunció que se va a confinar de Ganes Norte esta semana y va a empezar el lunes. Sin embargo, todavía no hemos tenido ratificaciones del PSJM. ¿Qué se está haciendo por parte del ayuntamiento? ¿Se está haciendo controles? Informativos. A través de medios de… Vamos, de Twitter y de los medios de comunicación municipales. Estamos portando información a los vecinos. La policía también, adicionalmente, está haciendo algún tipo de control informativo. Y, bueno, en general, la mayoría de los vecinos están concienciados, como ya pasó en La Fortuna. Y, bueno, pues yo creo que se cumplen mayoritariamente las normas. Siempre hay un porcentaje muy pequeño de ciudadanos, que son los que, bueno, pues deciden incumplir. Pero, vamos, yo estoy contento un poco con el comportamiento de todos nuestros vecinos. La verdad que, como tuvimos un municipio muy castigado hace justo un año, la verdad que los meses posteriores, pues yo creo que nuestra ciudad se ha comportado con mucho más…, de forma mucho más adecuada. De hecho, este fin de semana, por ejemplo, la verdad que hemos tenido, bueno, no sé, muchos menos problemas que otras ciudades a nivel de grandes concentraciones, botellones y cosas de ese tipo. ¿Se ha hecho un balazo de esas concentraciones en el fin de semana? No, no, pero, vamos, no son ni muy numerosas ni muy grandes, por lo que la información que me ha pasado, tanto policía nacional como policía local, la verdad que, bueno, pues comparativamente con lo que hemos visto en televisión, la verdad que yo creo que los leganenses han, bueno, pues han sabido comportarse e intentar cumplir, en medida de las posibilidades, la normativa. Para acabar, usted decía este fin de semana también que se ha hecho, estas concentraciones, estos dueños se habían registrado en el parking del estado de Botarco. ¿No se tiene constancia de que…? Sí, también, también, a ver, ha habido concentraciones pequeñas. O sea, no hemos tenido ninguna grandísima concentración, sí que ha habido pequeñas concentraciones. La policía, según les iba detectando, pues iba actuando, pidiéndoles que se separaran en grupos más pequeños. A ver, es que esto, la noche del sábado al domingo fue el primer día en el que no había toque de queda y la verdad que, bueno, pues había muchísima gente con ganas de salir a la calle. Y problemas hemos tenido, evidentemente, pero, vamos, que no han sido grandes problemas ni grandes grupos concentrándose en ningún sitio. Con lo cual, bueno, pues cuando la policía ha acudido, pues se han separado y, bueno, a veces se han juntado en otro sitio, pero, bueno, no han sido grandes grupos de personas.